Y eso pues me parece a mí negativo, ¿no? Y mientras todos estamos viendo eso, no nos damos cuenta que el Congreso aprueba este tipo de cosas. Gabriel Bustamante está con nosotros, él es especialista en este tema de asegurados y ha estado con nosotros analizando durante algunos domingos el tema de lo que pasa con las AFP. Bienvenido, gracias por estar acá. Hola, BMP. Ayer ha sido un golpe, ¿no? Muchos pensamos que el Congreso por lo menos iba a dignar en aprobar por insistencia el tema del REJA y tampoco. Sí, por cinco votos en contra no se pudo aprobar por insistencia justamente este proyecto que ya había sido enviado al Ejecutivo y que el Presidente de la República lo observó. Pero ahí, en ese interín, Pepe, se presenta un dictamen que promueve el congresista Bruce. Bruce, evidentemente, un dictamen que calzaba perfectamente con el pensamiento Vizcarra de eliminar el REJA. Lo aprueban en la Comisión de Economía, lo lanzan al Pleno, pero ya Bruce no tiene nada que ver, pero sí ha conseguido la cartera. Y en política no hay coincidencia. Para mí que el señor se ha canjeado con este proyecto que afecta a tres millones de personas y ha conseguido su cartera. Y le deja la aposta a la señora Vicepresidenta que ayer, no sé si viste la discusión, ha defendido ardorosamente el dictamen de economía presentado por Bruce. Lamentablemente se da la noticia un día como hoy, 57 años, que en el mundo se celebra el Día Mundial del Consumidor. Y golpea a los consumidores. Y golpea justamente a los usuarios, particularmente en Perú a tres millones. En un país ultracapitalista como los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Kennedy, el 15 de marzo de 1962, crea el movimiento consumerista. Dice, somos 4.200 millones en el mundo y solamente 5% son empresas, fabricantes, que dominan al 95% de productos. ¿Y por qué va a hacer eso? Vamos a buscar una asimetría de esta asimetría. Y crea el movimiento donde hay dos pilares básicos. El derecho a la información que tienen los usuarios y el producto tiene que ser o servicio idóneo. Pero se olvidan de difundir lo que también dijo Kennedy, el derecho a ser escuchado. Y actualmente, Pepe, los peruanos no son escuchados. Yo me pregunto, ¿dónde está la CGTP? ¿Por qué tanta exposición mediática para Roque Benavides, que se va el 31 de marzo, representante de la CONFIEB, donde apoya a las AFP, miembro de la CONFIEB? Sí, claro, es miembro de la CONFIEB, apoya a sus asociados. Sí, y va y pecha al gobierno antes que cambien los ministros. No sé si viste el programa el domingo. Empezó a opinar, a pechar. Este premio anterior ha sido mediocre. Opina y de alguna manera influye en la opinión de los empresarios para este tipo de abusos. Claro, y yo hablaba, Gabriel, de que este tipo de abusos se dan en el Congreso de la República, cuando nosotros estamos viendo una serie de desgracias, que está para llorar el Congreso. Y justamente el presidente del Congreso de la República ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter. Vamos a leer lo que ha puesto el presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Ahí está, mire. Lamento los escándalos que siguen alejando a la población de sus representantes. El Perú no merece esto. Llevaremos adelante una reforma legislativa y técnica que garantice el uso transparente y eficiente de los recursos entregados para las funciones de representación. A estas alturas, a estas alturas, están pensando en eso. Porque no se dieron de cuenta antes. O sea, si la prensa no se ha dado cuenta de esto, no hay ningún cambio y no se lamenta estos cobros indebidos. Un poco tarde, señor Daniel Salaverri, presidente del Congreso, ¿no? Un poco tarde para lamentarse cuando el Congreso de la República no llega pues ni al 8% de aprobación por parte de la población. ¿Quién se siente representado por el Congreso de la República? Para empezar. Porque en su tweet, el señor Salaverri habla de los representados, los que representan al Perú. ¿Quién se siente representado por el Congreso de la República? ¿Quién lo representa a usted? A mí, ¿quién me va a vivir? Nadie me representa en el Congreso de la República. Mis intereses como ciudadano, como peruano, nadie me lo representa en el Congreso de la República. Se hacen este tipo de cosas. Y miren lo que pasa con las AFP. Tres millones de peruanos están esperando que los escuchen. En vez de escuchar a las AFP, que escuchen a los aportantes, para que les devuelvan su plata. ¿Alguien los escucha? ¿Quién los representa? ¿Alguien los representa? Nadie los representa en el Congreso de la República. De los 130 congresistas, acudieron pues menos de las dos terceras partes. Ellos sabían que necesitaban el 65 más uno de votos, la mitad más uno. Pero no llegaron. Es de extrañar también que algunos se hayan ausentado. Es de extrañar que a unos al final les pregunten. Hubo siete u ocho votos que... No, sí, voto a favor. No, me abstengo. Eso está milimétricamente hecho para que se apoye a las AFP. A mí no me sorprende que algunos se ausenten. Muchos ausentes y ni siquiera lo han disculpado. Pero sin embargo a fin de mes cobran su sueldo, ¿no? Y cuando sale un día antes el ministro de Economía Oliva a decir que probablemente la ONP se convierta... En AFP. Eso es una cortina de humo. Eso ha sido para ayudar la opinión de esta votación. O sea, todos han confabulado contra los tres millones de peruanos que ahora van a tener que sujetarse a este reja bamba que presentó Bruce. Donde te dicen, Pepe, que si trabajas en quinto o cuarta categoría no vas a trabajar. Como bien explicaban ayer los congresistas que votaron a favor. Si tú estás un año sin trabajar en quinta categoría, o sea con los descuentos de ley y todo eso, y alguien te ofrece un trabajo de 500 o 1000 soles mensuales, pero él quiere justificar el gasto, dame un recibito por honorario, ya no calificas. O sea, si haces una chambita de 300 soles y das tu recibo por honorario, ahora conectado con SUNAT, ya no calificas. Y si tienes menos de 158 mil soles, menos aún. Espérate a los 65 años. Muchos dicen 10 años. Sí, hombres 10 años. Mujeres 15 años. ¿Quién le da trabajo ahora a las mujeres? Muchas personas que me escriben y me consultan, me dicen, con esta venida de los venezolanos, no nos dan trabajo a nosotros los peruanos. No, y además en el Perú, en el Perú a los 45 ya somos viejos para las plazas laborales. Yo tengo 45 por si acaso. Por eso es que muchas empresas están sacando, porque es una carga laboral para el empleador. Pagar es salud, pagar una serie, el seguro complementario, el seguro de vida ley, y otras cargas. Dicen, no, mejor contrato por cuarta categoría, te pago 12 sueldos al año, no te doy seguro, no te doy complementario, no vas a dar a aportar. Entonces, ahí viene la informalidad. Pero a este tipo de actividades, Pepe, le han puesto otro candado a estos señores que han hecho esta ley. ¿Qué no lo ha hecho el congresista Bruce? Evidentemente. Él ha hecho un copy-pega o ha bajado de lo que le han mandado las FP y ha hecho exactamente para que calce de esa manera. Y le cierra las puertas a 3 millones. Y lo que tú has señalado hace un momento, los que tienen más de 40 años, que tienen sus fondos de 100, 80 mil, ahora tienen 20, 25 mil soles. No sé cómo te va a pasar a ti. Y tú lo ves todos los meses. Sí, claro. Entonces, tienes que esperarte, en tu caso, 20 años más. ¿Para qué? Cuando recibas, ¿cuánto vas a recibir? El 95.5. Nada, ¿no? Entonces, lo que se le está pidiendo aquí al gobierno, los 7 millones, más de 7 millones, es que devuelvan el dinero a los verdaderos propietarios. Que sea una reforma integral, no que sea una reforma a la medida de las AFPs. Ahora, tú has dicho algo que me parece interesante. Yo estoy en contacto con Jorge González Izquierdo, porque él es muy didáctico, y se ha hablado, yo también creo, como una cortina, este tema de la AFP pública. ¿No es cierto? Don Jorge González Izquierdo, gracias por atendernos. Bienvenido al programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más. A ver, por favor, explíquenos, como usted lo sabe hacer, este tema de las AFP públicas, o de la AFP pública. ¿En realidad se puede o es un engaño, muchachos? Mira, el tema es así como yo lo veo, ¿no? En el Perú hoy día existen tres sistemas que coexisten paralelamente para atender, para tratar de dar respuesta a esa pregunta que alguien que llega a ser viejo, ¿cómo sigue viviendo? ¿Cómo se financia? Que está el sistema público, que es la ONP, el sistema privado, que son las AFPs, y esta pensión 65, que es un subsidio directo, supuestamente a los extremadamente pobres. Entonces, esas tres instituciones son las que tratan de enfrentar ese problema. Pero en forma, digamos, sorpresiva, la superintendencia sacó una nueva idea, ahora dijo, vamos a crear una AFP estatal, pero con cuentas individuales, o sea, es prácticamente una AFP, solo que en vez de que tenga dueños privados, va a tener al Estado como dueño. En un inicio salió como que iba a reemplazar a la ONP, pero el día de ayer salió el ministro de Economía y fue muy claro al decir que la ONP seguiría y que la AFP sería en adición. Entonces, si ese es el planteamiento del gobierno, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos a la ONP, a las AFPs, a la AFP estatal y a la pensión 65. O sea, antes teníamos tres, ahora vamos a tener cuatro. Yo creo que eso es una posición que no se debe aceptar. Acá hay que tomar el toro por las astas y hay que entrar a hacer una reforma estructural, profunda, de cómo enfrentar el problema de la jubilación en el Perú. Además, pregunto a González Izquierda... Este es un parche. Claro, yo también pienso... Este es un parche. Pero ese parche, ese parche se puede... Yo lo pregunto desde el punto de vista más legal, ¿no es cierto? La idea a mí no me parece apropiada, pero además del punto de vista legal, ¿podemos competir con las otras AFP privadas? ¿Lo vamos a hacer de igual a igual? ¿El Estado va a tener ventaja? Si lo que... El argumento que ha dado la superintendencia de Banco y Seguros para sustentar esto de la AFP estatal es más competencia. Para eso, supuestamente, según la SBS, su argumento principal es más competencia, para meter más competencia a las AFPs privadas. Y yo le respondo, señores de la SBS, si ustedes quieren introducir más competencia al mercado de las AFPs, abran entonces a otras instituciones financieras para que también puedan entregar o ofertar o manejar los fondos de las personas. Ahí puede ser, por ejemplo, bancos, o puede ser, por ejemplo, instituciones que nazcan expresamente, como en otros países existe. O, por último, podemos abrir esto al mercado internacional. O, como está sucediendo en Chile, que ahora que las cooperativas están siendo supervisadas por la SBS en el Perú, algunas cooperativas puedan también entrar a ofrecer estos servicios de jubilación. Así se mete competencia. Cajas municipales. Así se mete competencia. Pero no metamos competencia queriendo crear una AFP estatal. Además, no se supone que no podemos, por Constitución... No hay que hacerle caso, realmente. No se supone que no podemos competir con el privado por Constitución. ¿Cómo? No se supone que no podemos competir en el privado... La Constitución nos impide competir con el sector privado de igual a igual. ¿Cómo está o no? No, no. Si usted crea la AFP estatal, aún cuando la propiedad sea pública, entra a ofrecer sus servicios y, por supuesto, que es una competencia. Es como... Guardando sus distancias, por supuesto, es como el Banco de la Nación. El Banco de la Nación, en ciertos segmentos, solo en ciertos segmentos, compite con el resto de los bancos. Solo en ciertos segmentos. Muy bien. Muy bien. Le agradezco mucho, Jorge González Izquierda. Ha sido usted muy amable. Sí, pero yo creo... Yo creo que esa idea simplemente hay que descartarla y no hacerle mayor caso. Yo estoy completamente de acuerdo, pero usted es el experto. Le agradezco mucho, Jorge González Izquierda. Ha sido muy amable. Ahí está. Ahí está. Mira, este es un engaño, muchachos. Exactamente. Es una figura retórica. Incluso juegan en pared con la superintendencia de Banca y seguro porque ellos dicen sí, estamos de acuerdo. Hay que crear esta competencia. Pero ellos saben que no se puede hacer. Pero lo ponen justo en el momento que se va a discutir el REJA. Otra cosa. Hay en la ONP cuatro millones y medio afiliados, de lo cual es un millón y medio aporta. Los aportantes de la AFP y los que no han podido jubilarse de la ONP podrían decir, oiga, yo aporté 18 años, 17 años y el Estado me robó mi dinero. Me confiscó mi dinero. Ustedes van a crear otra institución que van a hacer prácticamente con un montón de arrugas por lo que van a tener que arreglar con ellos. Es un engaño, muchachos. Es algo para distraer y para favorecer, evidentemente, a las AFP. Claro, además, cada año se hace una especie de oferta, digamos, para ver qué AFP se queda con los nuevos aportantes durante un año, ¿no es cierto? Así es. Ya, si tuviésemos una AFP estatal, ¿qué? ¿Entraríamos también a competir ahí? Claro, para los seguros previsionales. Pues tendríamos toda la ventaja del mundo como Estado, ¿no? Exactamente. Y esto, que yo lo tipifico como una cortina de humo, no es de extrañar. El 20 de noviembre del año 2008, el Senado en Argentina, en el gobierno de Kirchner, expropia las AFJP, o sea, las convierte estatal. Decían, perdemos miles de millones de dólares, el Estado va a quedar. Evidentemente, Kirchner veía que se venía la próxima elección presidencial y él se iba a reelegir. Y en el 2008, el problema hipotecario que hubo en Estados Unidos. El globo, el globo, ¿cómo le llamaron? El problema hipotecario, ¿no? Sí, claro, claro. El globo hipotecario. Y el 21 de noviembre, nombran a Diego Armando Maradona como entrenador de la selección de fútbol argentina. Nadie habló de la expropiación en Argentina. Una cortinaza de humo, porque todo el mundo decía el Diego es el entrenador. Entonces, esto de acá también es un evento distractivo. Y ahí vemos las consecuencias, Pepe. Se abortó el tema del reja, ya no lo van a tocar y ahora van a discutir este reja bamba que pone una serie de candados. Imagínense. Lamentablemente. La verdad es que este es el mundo al revés, ¿no es cierto? Y después se preguntan, ¿hay lobbies en el Congreso de la República? Por supuesto. Pero, por supuesto que hay lobbies. Ayer, en la Comisión de Economía, Vitocho, el congresista García Belaunde, le pregunta al representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, bajo la presidencia de la señora Meche Araos, que era muy... quería pasar de neutral, pero se notaba su corazoncito pro AFP, lo digo directamente porque ella lo sabe. Le pregunta el señor García Belaunde, dos preguntas, le dice, y quiero que me la responda en este momento. ¿Cuánto aportan las AFPs a la Superintendencia de Banca y Seguros? Tú sabes que la Compañía de Seguros los bancos tienen que aportar. Sí, claro. Uno. Y segunda pregunta, así como las AFP ganan 488 millones de soles, quiero saber cuánto ganan las compañías de seguros en los seguros previsionales. ¿Tú crees que le dijo algo el representante de los Superintendencia de Banca y Seguros? No tenía respuesta. Absolutamente. Entonces la pregunta ha quedado pendiente porque ese es otro tema, el negocio de los seguros previsionales. A ti te descuentan el 13%, 10% va a tu fondo y con el 3%, o sea 30% de 10%, se quedan con la comisión abusiva y con el otro compran un seguro previsional. Sobrevivencia en caso de muerte, sepeleo e invalidez. ¿Cuánto es la siniestralidad? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto es la comisión que cobra la AFP por dar este seguro? Preguntas que no han quedado resueltas. Para nada. Así es. O sea que las ganancias de 488 millones es solamente por el tomo del fondo pensionario. ¿Cuándo ganan por comisiones y cuánto ganan las compañías de seguros? Es mucho dinero. Por eso es que ellos no quieren abrir el caño para que los afiliados retiren su plata justamente. Pero claro, es su dinero. Nadie dice que la AFP no deba ganar o que no deba haber un seguro privado de pensiones como es la AFP. Está bien. Estructúrenlo. Pero si me dijeron desde un principio que yo empezaba a aportar y que esa era mi plata como un fondo individual porque es la diferencia con la ONP, ¿no es cierto? La ONP es el fondo común. Sí, claro. Aquí es un fondo individual. Y no solamente fondo común, sino te lo expropian, te lo confiscan. Te lo confiscan. Porque juegan en la bolsa. Bueno, ya me cansé de que pierdan mi plata. ¿No es cierto? En la bolsa. Pierden, pierden. Ya me cansé que pierdan. Quiero recuperar mi plata. Devuélvanme la AFP. Quiero recuperar. No, no se puede. Pero me estoy muriendo. Tengo una enfermedad. No, lo siento. Si tú tienes esposa e hijos, no te puedo dar nada. ¿Y de qué estamos hablando? Y otro tema es la transparencia. Tienes derecho a saber cómo invierten tu dinero. No te lo dicen. Porque las cuatro AFP no tienen representante de los afiliados. Porque le dicen ellos, por ejemplo, el grupo de la AFP Prima tiene una empresa colateral de su grupo familiar que le pide un préstamo. No le pide 100 mil soles. Le pide 100, 200 millones de soles. Y le dan a una tasa preferencial. Pero las madres artesanales de Puno que quieren un capital de un millón de soles se van a la AFP a pedir dinero prestado pagando los intereses. No. No hay para ustedes. Pero vayan a nuestro banco que es del grupo que le va a cobrar 30, 40%. Entonces, la transparencia que es lo que dice el señor González Izquierdo la reforma estructural tiene que ir de esa manera. Que el afiliado sepa cómo manejan su dinero. Si él perdió y sabía cómo manejaban lo acepto. Pero no. Que te quiten tu dinero y encima no sabe dónde lo manejan. Dónde lo colocan. Tremendo. Y todos estamos pensando en otra cosa. Y cosas vitales estas gravitantes que el Congreso debería ver de verdad y hacer público tras bambalinas. Por debajo se termina aprobando todo. Nadie se entera porque todos estamos hablando de los congresistas que cobraron 2.800 soles o de las broncas o de las broncas y los insultos que hay entre congresistas damas y varones como si fueran perros y gatos y se insultan y se gritan. Esa es la comidilla de todos los días en el Parlamento y no temas fundamentales que terminan aprobándose como esto. Y ahondaremos con el tema de las mineras y lo que nos ha dicho hoy día Humberto Morales que han exonerado de un montón chorrotón de impuestos a las mineras. ¿Con qué derecho exoneran a las mineras de tantos impuestos? El Perú ya no es el Perú del terrorismo de los 80 ni el Perú con la superirre contrainflación que nos dejó el señor García en el 85 al 90 ese ya no es nuestro Perúa no necesitas exonerar de un montón de impuestos a las mineras para que quieran venir a invertir en minería en el Perú porque acá somos ricos en oro en cobre en zinc y un montón de cosas más así que no nos engañen. Y es dinero de los impuestos no es de las empresas privadas no es de los impuestos como del afiliado que es su dinero no, ellos el dinero que van a eludir es dinero producto de los impuestos que van a dejar de pagar por eso hay una asimetría tremenda reitero permítame terminar con esto ¿dónde está la CGTP? ¿dónde está la Central General de Trabajadores que debería defender a los 7 millones de afiliados? Están escondidos reciben su dieta todos los meses pero están escondidos ¿les están dando plata para que no hablen? ¿qué está pasando? ¿por qué ese mutis? ¿por qué ese silencio sepulcral? tienen que defender a los peruanos que trabajan como es su razón de ser ¿no? Muy bien, Gabriel muchas gracias por haber estado con nosotros Gabriel Bustamante presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros señores no